Muy bien, nosotros explicamos muy bien a las comunidades, tanto a Verralga como a Bonavista. Nosotros explicamos que es un trabajo y por un mandato del Ministro de Obras Públicas, porque no el Presidente de la República, todos los ayuntamientos hacer un acuerdo para los ayuntamientos habilitar las calles y obras públicas afastarlas. Se presentaba algún inconveniente con respecto a que cuando hablamos la primera vez se habló de que el ayuntamiento lo único que tenía que hacer era habilitar las calles y poner 400 pesos para tirar la falta. Pues se presentó que el ayuntamiento tenía que pagar los camiones, que tenía que pagar los camiones de la RNC, que tenía que pagar en primación, que tenía que comprar la gravilla. Es decir, que todas esas cosas, nosotros aquí teníamos que hacer varias secciones, ya gracias a Dios, están las secciones hechas para aprobando el dinero que se va a gastar en la imprimación de la comunidad. Ahora nosotros estábamos hablando con el Ingeniero Rezo de Santiago, que siempre que viene a supervisar, incluso ayer yo a ver con él, y hablamos que él va a pasar en esta semana para dejar otra vez, a ver en qué nos pueden ayudar con el A70 o algo, porque es algo un poco costoso. Ahora nosotros sí lo tenemos aprobado, no tenemos recursos ahora mismo para hacerlo, pero lo tenemos aprobado. Estamos haciendo las gestiones, en el próximo día vamos a tratar de ver si hacemos un préstamo, qué podemos hacer para imprimir la calle, pero sí hay que tener espera, porque es una cosa muy lenta, todos sabemos que las cosas del gobierno son un poco lentes, que tengan un poco de paciencia y que el trabajo más difícil es hacer y hacer algo con tene y te hay ese caliente que tiramos a esa carretera, así que esas carreteras están preparadas. Y preparar esa carretera son dos días, imprimir la carretera. Es decir, que si nos ponemos de acuerdo, lo dicen en lunes, se va a comenzar a tener asfalto, en dos días nosotros lo firmamos. Procá también está incluido, porque nosotros tenemos aproximadamente 6 kilómetros que son para esta primera partida, se llama Bombita, Procá y Ramón. Es decir, que todo eso va junto, porque todo, cuando firmamos, firmamos con esto, incluso cuando se comenzó en Procá, hasta el viceministro se llamó para que diga el gobierno para hacer esos trabajos.